El presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Reinhard Grindel, indicó que se comenzará a hacer todo lo posible para satisfacer las altas expectativas que se tienen sobre ellos, luego de la designación de este país como anfitrión de la Eurocopa 2024. El federativo agradeció al Comité Ejecutivo del organismo por confiar en ellos y dijo que asume lo mucho que significa este torneo para UEFA, por lo que de inmediato iniciarán con la organización del certamen. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol anunció este 27 de septiembre que el torneo de selecciones del viejo continente se llevará a cabo en Alemania, país que le ganó a Turquía por una votación de 12 a favor, 4 en contra y una abstención. Con el lema, Unidos por el fútbol en el corazón de Europa, los partidos de esta competición tendrán lugar en las ciudades de Berlín, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelseskischen, Hamburgo, Leipzig, Múnich y Stuttgart. Alemania, que es la máxima ganadora de la Eurocopa, al haberla conquistado en tres ocasiones, será la selección anfitriona del torneo por segunda vez en su historia, pues antes albergó la edición de 1988 en la que Holanda salió campeón al vencer 2 a 0 a la extinta Unión Soviética, Notimex.